LA REVOLUCIÓN MENSTRUAL LA REVOLUCIÓN MENSTRUAL LA REVOLUCIÓN MENSTRUAL Odile, ¿qué haces? Vegetto Ya, eso puedo verlo. Me refiero a si has pensado algo sobre, ya sabes, tu revolución Han pasado tres días y tu media de preguntas sigue siendo de cada cinco minutos Una vez más, la respuesta es no Pues tienes que pensar algo Y no me vengas con que te queda mucho tiempo Sí, 63 días exactamente No está mal, ¿eh? Hasta ahora empezó a regatear con tres, tres horas Ya os vi negociar Pero el tiempo es oro Y cada minuto cuenta Que no, Lela, que hoy no tengo el día para revoluciones Me ha bajado la regla ¿La menstruación? El periodo, sí Llámalo como quieras, me duelen los ovarios y estoy hecha una mierda ¡Chao! Yo uso la copa, pero creo que tengo tambores y compresas escondidos por aquí, amigo Vaya Veo que ya te has servido, aunque bueno Casi mejor No sabes lo que me ha costado ponerme una cosa de ese, sé En mi vida había llevado algo igual La última vez que estuve por aquí todo era más, uuuuh, salvaje En fin, que no sé por qué no había caído en que este cuerpo humano haría estas cosas Tú también la tienes siempre, ¿cómo lo aguantas? Bueno, siempre siempre no, una vez al mes Pero sí, soy ángel, mujer cisgénero y tengo la regla Y en general la tiene cualquier cuerpo humano con órganos reproductores femeninos entre los doce y los cincuenta años aproximadamente Esto es muy injusto, ¿eh? Quiero decir, imagina, mandamos a una demonio castigada a la tierra Y la vinculamos a un humano como este sin más criaturas con menstruación en casa Y a su ángel no le baja ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo consigue nada que ponerse? No puede salir a comprar... Esto es gravísimo Lo puede comprar por internet ¿Y cuándo le llegan, Lela? Al mes siguiente, por favor, esos demonios viven fatal Y nadie está teniendo en cuenta su problema ahí abajo Su castigo es mucho peor que el de otros porro que sí Fíjate, durante siglos los humanos también creyeron que era un castigo Una maldición que les había caído a las mujeres por aquel asunto de la prueba Ya, ya lo he oído y no me gusta hablar de la prueba Además, yo no pienso que la regla sea ninguna maldición Es muy, uh, purificador Pero los ovarios me revientan, siempre es así Mmm, no, bueno, depende Hay gente a la que apenas le molesta y hay gente a la que le duele muchísimo Tienen mareos, vómitos, es todo un tema, no te creas Y encima tienen que ir a trabajar y hacer como si nada Aunque al menos ahora se atreven a comentarlo Hace cien años creían que no se podían lavar el pelo ni comer helado si estaban con la regla En collo, si tienes que ir a trabajar como si nada, no puedes comer helado Ni lavarte el pelo, normal creer que es una maldición Pero la que ellos se creaban Efectivamente, la que ellos les creaban En fin, si te duele mucho, tómate algo ¿Perdón? ¿Un ibuprofeno o algo? Ah, yo química de esa que no sé de dónde viene No Perdona Perdona O sea que lo respeto, pero... Odile, por lo que te he oído decir Has pasado borracha a media historia de la humanidad Y has debido probar como un 93% de los venenos existen ¡93! ¿Crees en serio que todavía hay un 7% que no he probado? Ojalá Ojalá Pero no sé, este cuerpo humano es como... frágil Me gustaría... cuidarlo Mira, pásame una droga de esas pernas ¿De qué habláis? De la regla Interesante Por una vez no tengo nada que añadir Me quedaré aquí esperando hasta intentar aportar algo ¿Tú no tienes la regla, gato? No No ¿Y por qué no la tienes? Quiero decir, porque nosotras... yo... sí ¿De qué estás hablando ahora, Odile? De la revolución Podría ser... Una revolución menstrual Fuera la regla Aunque bueno, no creo que a los demonios les importara eso mucho Nosotras no la tenemos en nuestro estado original Pues al revés Todo el mundo con la regla ¿Para qué iba a querer todo el mundo tener la regla? Para tener una cita mensual con su cuerpo para vivir en sintonía con la luna Esto no, gracias, eh Puedo vivir en sintonía con la luna de muchas maneras Como las mareas Gato No tienes ni idea de lo que se siente En cuanto me hago efecto a la pastillita esta, verás tú que bien Oye, basta, gato tiene razón Aunque a algún demonio le pudiera parecer una idea interesante, no creo que eso sea una gran revolución Mejor reconducimos la búsqueda, ¿vale? Pero la revolución menstrual A ver Nunca Y cuando digo nunca me refiero al más jamás de los jamases Me habría imaginado ayudando a una candidata a señora del infierno Y tampoco habría defendido nunca a Lucifer Pero esa prima tuya, no sé, tengo un palpito, me da mal rollo Lela, tú también la viste, no hace falta ningún palpito Por eso, y aunque si se enterra ahí arriba probablemente, bueno, no quiero ni pensarlo Eh, voy a ayudarte Está bien, nada de revoluciones menstruales, lo capto Ilumíname He estado pensando que debería sacar provecho de tu nueva situación Del dolor de ovarios No, de tus conocimientos sobre los humanos Por lo que me has dicho, todas las revoluciones, o casi todas, han tenido algo que ver con ellos Sí, eso es verdad ¿Y? Que no estaría de más que aprendieras algo más sobre los humanos Ah, ya sé bastante sobre los humanos El otro día canteaba, te recuerdo Ya, pero eres incapaz de seguir ni media conversación con ciertas referencias culturales De igual que sea pop, romántico, clásico... Deberías leer algo Eh Humano Lela No sé qué concepto tienes de mí, pero para tu información Me he leído toda la literatura humana Escrito hasta la Edad Media Ah, ¿sí? Oye, siempre he querido saberlo, ¿eh? ¿Qué opinas de la comedia divina? Como demonio y eso, ¿eh? Es divina comedia Y no está mal como idea, pero tanto anillo, ¡uh! Muy loco todo, ¿eh? Y no entiendo que hacía Virgilio de día del infierno muy feo Eh, perdonad que interrumpa esta tertulia literaria, pero... Odile, está genial que te hayas leído toda la literatura escrita hasta la Edad Media Pero quizá deberías renovarte un poco Los humanos escribieron cosas muy interesantes desde entonces Seis siglos, dan para mucho Si tú lo dices... Sorpréndeme ¿Conoces a Celestina? ¿Eh? Finales de la Edad Media, algunos lo consideran renacimiento Es un poquito diferente, pero será menos shock Y así te entretienes y no piensas en el dolor ¿Eh? ¿Está bien? Veamos... La Celestina ¡Guau! Ya está ¡Guau! Ya está... ¿Qué? La Celestina O la tragicomedia de Calisto y Melivea Me habéis dicho que lo lea y es guau Sí, hace 10 segundos Coeficiente intelectual de 8790, ¿te suena? Bueno... Entonces eso significa que en 63 días puedes leer muchísimo ¿Y qué te ha parecido aparte de guau? Esa señora humana, la Celestina Era una bruja hecha y derecha Qué final más triste, pobre Con lo bien organizado que tenía todo Y lo bien... Y lo bien que dibujaba los círculos demoníacos A mí... Como madre de todas las brujas que soy Esto me toca Sin duda... Es una lectura interesante de la obra Voy a vivir por aquí Dudo que encuentres algo tan bonito Esas referencias al demonio A la oscuridad, al fuego, de Melivea Hecho de menos mi hogar Bueno... Ella... Esto no sé si acaba en revolución o en depresión ¿Estás segura de lo que haces? Odile, ¿conoces los románticos? No... ¿Te gustarán? Tienen una idea muy positiva sobre los demonios Y... No te pierdas la bohemia Bohemia... Bohemia... Mola... Me gusta como suena... A ver... Charles Baudelaire... Les plie... Tedio... Melancolía... Aburrimienta... Vaya... Suena como a mi vida, eh... No puedes perderte ni a Silly ni a Wolf... Y... Gloria Fuertes... Es mi debilidad... Y no dejes de ver a Pizanek... Emel... Lo capto... Me doy... A la bohemia... Bueno, técnicamente eso no es la bohemia... La bohemia... ¡Cállate, gato! Estoy leyendo... Muy bien... Lo que tú digas... No... No...